Nosotros los mexicanos también tenemos una tradición muy bonita que se llama el día de muertos Con el altar y en el altar van unas peculiares calabritas hechas de azúcar o de chocolate En este caso yo te voy a enseñar a maquillarte como una de azúcar Ya hacía falta algo del día de muertos porque todo lo que hice en anteriores videos era de Halloween Y pues bueno, vamos a ver cómo se hace Necesitas pinturas acrílicas? Pintura blanca para la cara Una sombra negra Delineador líquido negro Pinceles, talco y una esponja Vamos a empezar pintando toda nuestra cara de blanco Ahora con una esponja y nuestro talco vamos a empezar a polvear toda nuestra cara Esto es para que nuestro maquillaje base no brille Con nuestra sombra negra y una brocha vamos a empezar a contornear nuestra cara Para que se nos vea como un poquito huesudo Solo haces cara de pescado y en donde se marquen tus huesitos pintas Con tu delineador líquido vas a empezar a pintar una línea desde la comisura de tu boca hasta tu cachete Pasando por arriba del contorno que pintamos Vamos a hacer rayitas verticales para pintar nuestros dientes con el mismo delineador líquido Que la vida me cueste llorona No dejaré de quererte Salías del templo un día Ahora vamos a dibujar una línea justo donde yo lo estoy haciendo Es como para delinear tus dientes Salías del templo un día Con tu pintura negra y un pincel vas a empezar a dibujar los círculos alrededor de tu ojo Yo me guié por mi ceja Intenta que los círculos que estás dibujando te queden iguales Y así más o menos Ahora vas a dibujar seis puntitos en tu barbilla Esto es para dibujar unas gotitas que son como adornitos para nuestra calabrita Yo dibujé uno extra justo en medio de los seis puntitos Con pintura naranja o del color que hayas elegido y un cotonete Vamos a empezar a dibujar pétalos alrededor de nuestros círculos negros Ahora con pintura azul o la que tú quieras Y la parte de atrás de tu pincel Vas a empezar a poner puntitos alrededor de tu cara Yo lo hice entre los pétalos de las flores Pero puedes hacerlo en la barbilla o en tu frente o donde tú quieras Ahora sí, vamos a empezar a colorear todo lo que resta en la parte de nuestros ojos Menos en la parte de tu párpado O sea, vas a dejar ese espacio para pintarlo después con sombra Con una sombra rosa o del color que tú quieras Vas a empezar a dibujar pétalos en tu frente Esto es para hacer una pequeña florecita Con pintura amarilla pintas el centro de tu flor Con tu delineador líquido vamos a empezar a pintar todo el contorno de nuestros pétalos Y también el contorno de la florecita Con pintura verde y algo delgadito Vamos a intentar dibujar esas como grequitas que tienen las calabritas de azúcar Lo vamos a hacer en verde porque va a simular que son las hojas de la flor También vamos a pintar una hojita al final de esos trazos Por ambos lados Por último vamos a pintar nuestra nariz Vamos a hacerle dos piquitos de arriba para abajo y vas a rellenar todo lo demás No la hagas muy ancha porque va a parecer que tiene nariz de oscila Si te equivocas puedes ocupar pintura blanca y corregir cualquier error Con sombra negra retoca los laterales de tu cara y ya está Recuerda que lo que pienses acerca de este video es tu opinión y se respeta De este lado del internet miran de bañas No te olvides de celebrar el día de muertos y de recordar a tus seres queridos que ya se fueron Siempre los tendremos aquí Así que yo me despido y felices fiestas El templo un día llorona cuando al pasar yo te vi Hermoso muy pil llevabas llorona que la virgen ¡Gracias! ¡Gracias!